Hola amigos y amigas, les presento los resultados de las Loterías de Cundinamarca y Tolima el lunes 17 de junio de 2024. Lotería de Cundinamarca. Lunes 17 de junio de 2024. Número ganador 5769. Serie 242. Sorteo 4703. Premio mayor 6.000.000. Lotería de Tolima. Lunes 17 de junio de 2024. Número ganador 6666. Serie 103. Sorteo 4070. Premio mayor 3.000.000.000.